Pedro Antonio Rojas Pérez, quien es para Yaguajay el médico Rojas, nació el 23 de febrero de 1920 en la colonia El Cayo, en Bamburanao, descendiente de una familia de origen campesino con nueve hermanos y uno de crianza, cinco hembras y cinco varones. Cuenta la familia, cuenta la hermana que Rojas era muy aplicado, muy inquieto, dominaba muy bien todas las labores del campo, ayudaba mucho al padre. En 1948 se gradúa de medicina en la Universidad de La Habana. La duda incluso de cirujano, Rojas, esa era la especialidad por excelencia, y en el 48 viene para Yaguajay. Y comienza a partir de los finales del 48 ya la aplicación científica de la cosa de la medicina, de las operaciones, se logra hacer un laboratorio para que allí mismo pudiera hacer todos los exámenes previos. Se habían hecho algunos cuartos de pensionados. Estamos hablando de Yaguajay, de Yaguajay todos sus alrededores en aquel momento, era la única institución de salud, porque lo que existía en Yaguajay en aquella época eran algunos médicos, unos venecios, unos igualadas, veregas, en particular, pero sin la cientificidad que llevaba la medicina, que se la pone Rojas, a partir de que llega Rojas a Yaguajay. En el año 1957, Pedro Rojas es perseguido por su forma de pensar y sus actividades en la lucha clandestina. Hay que decir que Rojas primero era auténtico, es decir, Rojas no estaba de acuerdo, los auténticos no estaban de acuerdo con ir a derrocar a la tiranía por la lucha armada, sino la lucha civil, la elección. Y a pesar de que es de los auténticos, empieza a apoyarse, se relaciona aquí con el 26. Incluso se convierte en una figura consultante de todos aquellos muchachos del 26, porque era un hombre ya de experiencia. Y así comienza la actividad política de Rojas. En octubre del 58, se alza Rojas al mando del Che, al mando de la columna del Che. Rojas va a trabajar, desde que llega, bueno, contaba que la entrevista del Che, es una entrevista amplia del Che, el tema como es natural, es la medicina, los conocimientos. Y lo manda a trabajar entonces en un hospital que había en Gavilanes. Pedro Antonio Rojas Pérez es ascendido a petición propia del ejército rebelde a los grados de capitán médico y de nuevo se radica en Yahuajay. Está en Yahuajay, 30 de enero, y aquí se había dado el caso de que cuando termina la guerra, se va a Camilo. En Yahuajay, como había existido tropas del 26 de julio, había existido tropas del Partido Socialista Popular y los campesinos también eran fuertes. En vez de poner un alcance, como se llama, en todos los pueblos, aquí se hizo un triunvirato, es decir, tres personas. Estos eran gente muy buena, pero muy humildes, no adiestrados en esta tarea. Y en marzo se decide nombrar un comisionado único. El 5 de marzo de este mismo año es elegido como primer comisionado único del municipio, labor que realiza hasta el 4 de marzo de 1961, cuando por solicitud abandona la alcaldía para dedicarse definitivamente a la medicina. La vida la dedicó a su pueblo. De él se dice que curaba, tanto con la medicina, como con su bondad, su sonrisa, su excelente carácter y, sobre todo, su grandeza y humildad, que unido a su extraordinario conocimiento, lo hicieron merecedor del epíteto con el que quedó para siempre en nuestro recuerdo, el médico de Yahuajay. La vida la dedicó a su pueblo. ¡Gracias!